¡Buenos días! Bienvenidos y bienvenidas en esta primera actividad rápidamente dicha del Congreso. Es lo que en los congresos tradicionales sería una conferencia inaugural. Hemos querido cambiar un poco el formato y hacer una entrevista pública, una entrevista a dos, aunque en realidad aquí estamos tres personas. Tres personas que es la primera vez que coincidimos los tres en el mismo espacio, pero que desde hace casi 40 años hemos tenido conjuntamientos, encuentros entre nosotros, a pesar de que es la primera vez que coincidimos los tres en un mismo espacio. A Marco lo conocí cuando retornó a España hace muchos años en Guadalajara, más de 35 años. Antonio lo conocí en el año 2009, en Montreal, en Canadá, y él a su vez conoció a Marco Marchionni en sus inicios en el campo de la animación. Así que estamos aquí personas, como era intencionado, que representamos a tres generaciones distintas, con trayectorias, experiencias vitales y que además hemos nacido, hemos vivido y nos hemos enriquecido a lo largo de la vida, de contextos geográficos, políticos, culturales y demás, muy diversos. Y de eso se trata. No se trata de hacer un discurso homogéneo, porque para eso hablaría una sola persona, sino precisamente de poner en diálogo, de poner en conexión experiencias desde distintas generaciones, opciones, desde distintos orígenes, desde distintas posiciones, sobre algo que tiene que ver con el lema del Congreso. Porque no se nos debe olvidar que cuando surgió en Europa la expresión de la nación sociocultural, muy vinculada a la francofonía y a las diferentes conferencias de la UNESCO sobre políticas culturales, cuando se hablaba de los dos grandes objetivos de la política cultural, la democracia cultural orientada a la participación y a que el pueblo se apropiara y fuera protagonista y creador de su propia cultura, a los objetivos de democratización cultural que tenían más que ver con la discusión y el llevar a cabo programas y proyectos que acercaran la cultura al pueblo, que permitieran el discurso cultural. Desde aquellos orígenes, la animación sociocultural que surgió en primer lugar como un intento, como una estrategia para ocupar creativamente el tiempo libre, que en sociedades industrializadas era un fenómeno nuevo, en la época de la revolución industrial no había tiempo libre, todo era tiempo de trabajo. que surge en el caso de Europa la animación sociocultural como una estrategia, un mecanismo, una modalidad, una forma de acción con esa finalidad expresa en sus inicios, ocupar creativamente el tiempo libre. Visto cómo fue evolucionando la sociedad y cómo quizá en sus orígenes se le habían otorgado a la animación con una responsabilidad y unas funciones que excedían las posibilidades reales de este tipo de intervenciones, se empezó a hablar de que, bueno, simplemente si conseguíamos que el tiempo libre se ocupara de una forma no alienante, bueno, también eso podría ser quizás un objetivo materialista de la animación. Sin embargo, en este congreso el tema no es la animación sociocultural como estrategia o como acción para ocupar el tiempo libre de forma creativa o no alienante, sino que es la animación sociocultural como proyecto, como acción transformadora. Y viene con uno o dos puntos por si a alguien malinterpreta o le parece equívoco el término de acción transformadora. Viene con lo de participación, movimientos sociales y cambio. Es decir, estamos hablando, queremos hablar, y por eso tenemos aquí a dos especialistas, de acción transformadoras a través de procesos y metodologías realmente participativas, porque no a todo lo que se llama participativo es realmente tal, a veces es paternalismo, a veces es pseudo-participación. Movimientos sociales, porque lo que puede transformar de raíz y a gran escala aspectos importantes de la estructura y la realidad social tiene que pasar necesariamente por el ejercicio y la acción ciudadana colectiva organizada a través de movimientos sociales para provocar un cambio. Esta mañana se ha dicho en la mesa inaugural un cambio a mejor, pero claro, ¿qué se entiende por mejor? Porque dependiendo de quién hable y desde dónde hable, ese cambio va a ir o será deseable en una dirección o en otra. Así que no está tan claro que haya tantos acuerdos. Y con la finalidad de poner más elementos en esta reflexión inicial, no para irnos de aquí con respuestas, sino para irnos de aquí con nuevas preguntas y nuevas inquietudes, es por lo que hemos invitado a dos personas que nos parecían muy relevantes y que podía ser muy interesante iniciar el congreso con ellas, como son Marco Marcioni y Antonio Alcantara, conocidos en el mundo de Graffiti como GESE. No voy a hacer, porque ya lo tenéis en la web, ya que son sobradamente conocidos, las típicas presentaciones académicas de contar aquí a marchas forzadas un churriculum, todo eso, por suerte ahora está disponible, pero a mí sí que me gustaría, antes de iniciar el diálogo sobre estos temas del congreso propiamente dichos, que cada uno de ellos compartiera con vosotros, compartiera públicamente, algunos, no todos, pero sí los tres o cuatro hitos más relevantes de su historia personal, de su biografía, no es algo que habitualmente hagamos en público, porque es muy importante para comprender y aprovechar, coincidamos o no coincidamos, con lo que ellos nos aporten aquí hoy, quién es uno, desde dónde habla, desde qué contexto y desde qué posición, porque uno tiene que, al menos, pedir o exigir cierta coherencia, pero no coherencia para que el otro piense, diga o haga como yo, sino coherencia desde su propia posición, que al menos el hilo argumental sea coherente, con ese punto de partida, con esa posición y ese contexto donde todos y cada uno de nosotros nos ubicamos. Entonces, bueno, pues yo sé que Marco Marchioni, que supe de él mucho antes de conocerlo personalmente, porque tuve que estudiarlo, pero tuve la posibilidad de conocerlo cuando retornó a España, sé que él desarrolló en Italia una amplia labor de compromiso político, sobre todo en el campo sindical, estuve en los años 60 en España, en uno de los que fue uno de los proyectos pioneros y después de bastante tiempo fuera, retornó y ya está con nosotros. Y viene de una trayectoria que tiene mucho que ver con eso y seguramente nos puedas, para ayudar a la gente a conocerte desde lo personal, desde lo biográfico, algún hito, algún acontecimiento en tu vida, que es muy largo, y en tu trayectoria, que haya conectado de manera especial con la acción transformadora vinculada a la acción sociocultural o a la animación sociocultural como acción transformadora. Y en el caso de Antonio, de Gese, que sé que empezó, es una trayectoria diferente, pues en el mundo del arte, del asfixi, en un barrio obrero, pasó por etapas de un día, algunos conflictos con la ley, etcétera, etcétera, terminó trabajando en un lugar en el que al principio protestaba en la puerta, pero se fue, tiene también una trayectoria importante en movimientos sociales, quizá no políticos o sindicales tradicionales, de otros momentos históricos, el movimiento Ocupa, etcétera, hasta terminar con lo que es más conocido, ¿no? Trabajando en ese proyecto de referencia de la acción transformadora desde la animación, como son proyectos en Novo Barri, en la Teneu y otros, y de Círculo Social, y ahora incorporado también a la universidad y asesorando. Entonces yo, antes de empezar a hablar de acción transformadora, os invitaría a que compartierais algún hito de vuestra vida personal que os conecta, que os ha permitido conectar con la animación sociocultural como acción transformadora. Esto, ¿oyen bien? Esto impresiona bastante, aquí hay mucha luz, me gustaría menos luz aquí, más allá. Pero impresiona bastante. Por lo menos a mí, que soy viejo, y hace que... complicado. Está bien lo del diálogo, pero una conferencia es más fácil. Uno suelta su ruido y aquí es más complicado. pero agradezco a los organizadores de haberme invitado y no haberme invitado a dar una conferencia. Muchas gracias. Luego, María José, siempre me pone en dificultad. A ver, a ver cómo contesto. Yo soy trabajador social, pero siempre he pensado en el trabajo social como animación sociocultural. Además, mi escuela nació privada, ahora es universitaria en Roma, pero mi escuela se llamaba el centro de educación para asistentes sociales y educadores de adultos. y siempre he tenido la visión del trabajo social tridimensional. El trabajo social, como un hecho colectivo, no individual, no digo que el trabajo individual no sea útil, no, 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 pero mi dimensión es la colectiva. Y también la segunda dimensión, que en el trabajo social no aparecía tan y que me aportó la educación, la animación, la animación, es el tema de la dimensión de la participación. Todo lo que hacemos o contribuye a que la persona participe en su propio desarrollo o no tiene sentido, o tiene un sentido peligroso. Y la tercera dimensión es educativa, pero no de la educación como lección, clase, enseñanza, antónomo, como proceso mayéutico, es decir, siempre un proceso basado en el diálogo, siempre en el... Platón no transmitió lo de su maestro, de... que nunca daba la respuesta a la pregunta de su discípulo, sino les ayudaba a encontrar la respuesta. Eso. Y eso lo aprendí más de la animación. Y creo que estas tres dimensiones, luego, para ir a la pregunta, yo lo he trabajado prácticamente siempre en una dimensión en las comunidades locales, los barrios, las zonas rurales, distritos, es decir, no las comunidades locales como islas, como la visión utópica de la ciudad feliz de Tomás Campanella, y los italianos, los italianos hemos sido siempre grandes utopistas, no, 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 como célula. Es decir, si yo trabajo bien en una célula, esto se transmite, no una visión endogámica de mirarse el ombligo, sino una visión, trabajo en la comunidad por tres motivos. Yo siempre digo tres, luego son cinco, cuatro, uno, da igual, perdón. Por tres motivos. Porque en la comunidad de locales puedo construir relaciones humanas, relaciones asertivas, relaciones de intercambio, donde aprendo, recibo, aporto, y además de relaciones, transformar las relaciones en acción de cambio. Y esto solo no lo puede hacer. Bueno, no sé, para responder, pero solo una cosa. Yo estaba en Sicilia y la policía había disparado a unos trabajadores agrícolas jornaleros. Entonces, eran los años de la lucha por la tierra. Y los latifundistas, como siempre, pedían la ayuda de la policía y, lamentablemente, la policía disparó. Entonces, murió un jornalero agrícola. Entonces, fuimos de varios pueblos de Sicilia a este pueblo y protestábamos delante del ayuntamiento. Y yo también gritaba, alcalde, alcalde asesino, ayuntamiento asesino. Y un jornalero agrícola me tocó, como tú querías una cosa... Sí, me tocó la espalda y me dijo, camaradas, compañeros, no grites ayuntamiento asesino. No, ha habido personas que han mandado a disparar. Pero la institución ayuntamiento no la llama asesina, porque mañana podemos gobernar nosotros el ayuntamiento. Bueno, vamos a poner un contrapunto y a dar un salto en el tiempo. Y le voy a pedir a Antonio que nos cuente algunos de los hitos de su biografía, que quizá os conecten más algunas personas que estén aquí, pero que también estoy segura de que van a ayudar a entender, a contextualizar desde dónde hablamos cada uno de nosotros. Pues... sí, señor. ¿No? ¿Hola? ¿Sí? Pues con uno, con este. Fantástico, con este sí. Bien, yo ahora escuchaba a María José, escuchaba a Marco y me encontraba con... ...con parte de que me encanta escucharlos. Me encontraba con varias conexiones a nivel también de biografía y de poder hablar y explicar. Cuando hablaba de comunidad, desde idea de células y aquí hay una... pienso una conexión muy clara. Yo, para explicaros, sé y situaros desde el lugar desde el que hablo y desde el que será todo este diálogo y este conversar y esta entrevista. Yo a veces digo que vengo de la periferia, de la periferia. Perdonad, ¿eh? Perdonad, ¿eh? Porque escucho mi voz con un eco... sí, ¿eh? Que me va despistando. Tengo voces. Desde pequeño, ¿eh? Perfecto. Pues esto que os iba diciendo, estos temas de conexión. Yo vengo de un barrio, vengo de una zona, de Barcelona, del distrito de Nowarries y es donde he crecido, donde he desarrollado mucho de los proyectos y en el barrio en el que vivo ahora. Es barrio de un hermano, de Nowarries, cruzo una calle y está la misma realidad. Y esta misma realidad responde a esta lógica de comunidad. Marco lo conoce muy bien porque estuvo allí hace bastantes años acompañándonos en diferentes procesos que a mí me cogieron como muy pequeñito, con granos en la cara. Que traían lógicas de corresponsabilización con la administración y nosotros decíamos, con esos nos tenemos que poner ahora a hablar con la cantidad de problemas que tenemos. Y ahí nos habían espacios muy interesantes. Es decir, son barrios formados por la inmigración, autoconstruidos por los vecinos y por las vecinas. Esto significa que el alcantarillado se lo hicieron los mismos vecinos en los domingos. O significa que el autobús no subía hasta la parte de arriba del barrio y los vecinos se juntaban, iban hasta la última parada del autobús, se subían todos juntos y de una manera educada lo secuestraban hasta la parte alta del barrio, le pinchaban las ruedas y le demostraban a la administración que el autobús podía llegar hasta allí. O bien, se iba entendiendo temas de derechos, la movilidad, la educación, la sanidad. Sí se han ido construyendo muchas cosas desde la reivindicación, pero también desde la construcción de derechos. La cultura era otro, la cultura como herramienta transformadora y esto hace que lo que era una planta asfáltica, al lado de las viviendas, los vecinos vayan un domingo después de una asamblea, recorten el teléfono al de seguridad, lo encierren en una cabina y con mallos y cuerdas tiren la fábrica de asfalto al suelo, lo ocupen y lo reivindiquen como un ateneo popular, como la cultura, como un derecho, como una herramienta de cambio y de transformación. Ese es el marco en el que yo crezco, en el que yo me muevo y en el que entro en relación. Y ahora aquí yo me abro, y con esto que comentaba María José, que he tenido un poquito más de tiempo que marco para pensarlo, algunos elementos personales que me conectan con esta idea de animación sociocultural, de cambio, y de esa idea de tratado marco que a mí me encanta, de trabajar en lo colectivo. Yo pienso que uno de nuestros grandes retos es cómo pasamos de lo personal a lo colectivo y cómo el empoderamiento del que hablamos siempre se da siempre en colectivo y se da siempre en relación con los demás. Y ahí encuentro otra conexión muy interesante. Catorce años tenía con el grupo de amigos y amigas, nos movíamos por las calles del barrio pintando graffiti y pasando el rato. Y conectaban, tenemos la suerte de que conectan con nosotros los educadores del casal de Yobas, un casal que al poquito tiempo pasa a ser autogestionado por los mismos jóvenes del barrio. Un equipamiento público gestionado por jóvenes organizados en una asociación. Claro, tenemos catorce años, pintamos grafitis y nos llevan a un espacio, nos sientan en círculo, en casa me dicen qué tengo que hacer, en el instituto me dicen qué tengo que hacer y allí dicen que vamos a decidir entre todos. Claro, me desmonto. Esta es una de las primeras conexiones que tengo con esta idea. Otra que recuerdo, que la tengo muy cogida y que mis amigos y amigas me la recuerdan de vez en cuando, tú tiras las piedras al Ateneo. Y es, mira, claro, nosotros nos pasaba, íbamos al Ateneo y no podíamos pagar la entrada. Decíamos, ¿cómo puede ser que la gente del barrio no podamos pagar la entrada para acceder? Si, pongamos cinco o seis euros, tendría que ser el precio. Claro, montábamos unos pollos en la puerta, tremendo, ya os podéis imaginar. Y ahí recuerdo muy clave una respuesta que nos dieron un día. Dije, ¿has tenido dinero para comprar para fumar? Sí, pues haberlo guardado para la entrada. El valor de la cultura, ¿eh? Y cómo aquello nos provocó también un golpe potente. Otra, la lanzo, ¿eh? Otra que recuerdo también, lo juntamos vecinos y vecinas, había un solar abandonado, teníamos el tema de la vivienda, pues como ahora, pues también muy complicado. Y conjuntamente con las asociaciones vecinales, con más personas, ocupamos el solar para denunciar todo lo que estábamos viviendo y organizamos un taller de autorreparación de bicicletas, que funcionaba sin dinero. Estuvo funcionando durante seis años y el primer desalojo lo paramos unos 200 vecinos, lo conseguimos parar. Luego hicieron fecha abierta y ya lo desalojaron. El solar continúa. No han hecho nada con él. Luego, supongo que iremos abriendo ideas de desigualdad que nos van marcando. Y uno último es con Ateneo. Para mí Ateneo Popular es un proyecto vital. Tengo relación con él, pues como os decía él, desde pequeñito. Y espero poder apuntar a mis hijos a la escuela infantil de Circo. Les he dicho que me los pongan en la lista de espera, que cuando puedan, que entren. Y ahí hay un momento que viene Sir Limón, de Sir de Soleil, entra en contacto con nosotros y hacemos una formación que nos hace darnos cuenta de que lo que lleva la Ateneo trabajando hace 40 años se llama Circo Social. Circo Social, se llama Circo Social, se está haciendo en Europa, aquí hay compañeros de diferentes sitios que también lo van haciendo, se hace también en Latinoamérica. Y aquí nos hace una conexión internacional muy interesante. Y también nos provoca otro elemento, es decir, lo que hemos sido capaces de generar, de conocimiento, de práctica, vamos a sistematizarlo para poder enseñarlo. Esto tiene una dimensión política y colectiva, que era lo que decía Marco, bestial. Y estas son cuatro cosas, que ahora cuando lo decía tenía un poquito más de tiempo para pensar, porque quería compartirlas, porque definen muy bien desde dónde os voy a ir hablando y el diálogo que vamos a establecer, al menos cómo lo veo yo. Y desde aquí agradecer a la organización, agradeceros a vosotros también, tener este espacio y que estas posiciones las podamos tener, las podamos abrir y las podamos discutir, no solo vosotros, sino también con todos vosotros y vosotras. Aplausos 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 Os voy a pedir una cosa, por una cuestión de gestión del tiempo, y para que esto se parezca más a un diálogo en público que a una mini sucesión de mini conferencias, y es que no aplaudáis. Porque entonces gastamos tiempo y tenemos que estar esperando, o no, yo os lo pido, hacer lo que os dé la gana, pero yo os lo pido, porque soy la única, los que necesito de responsable aquí de gestionar el tiempo. Aplausos 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 Muy bien, así le gusta. Vamos a entrar en harina. Vamos a entrar en harina. Vamos a entrar en harina. Y antes de lanzaros la pregunta, por una cuestión de honestidad, os voy a decir que yo, por ejemplo, solo puedo concebir, por mi experiencia y mis conocimientos y trayectoria, una acción transformadora como una acción que tenga como propósito explícito, deliberado, no indirecto, el incidir con eficacia en revertir para eliminar cualquier forma de dominación. La dominación es el poder que unos ejercen sobre otros, puede ser el sexismo, puede ser el racismo, puede ser el colonialismo, hay muchos sistemas de dominación que nos atraviesan y que generan no solamente discriminación, violencias de todo tipo, sino también desigualdades. Entonces, a mí, personalmente, yo no concibo que una acción pueda ser una acción transformadora, sea desde la animación o sea desde cualquier ámbito, si no incide, como se plantea de manera expresa, incidir en las relaciones de poder y de dominación e incidir en las desigualdades de muchos tipos. Mi pregunta es, ¿cómo entendéis cada uno de vosotros que es para cada uno de vosotros una acción transformadora? Mirad, yo cuando pensábamos un poquito sobre esto, claro, hay diferentes ideas y también con este tema de desigualdad y mucho desde la posición que os hablaré. Yo entiendo que la animación sociocultural lo que nos ha de permitir es poder analizar la realidad que estamos viviendo para poder transformarla, pero poder transformarla desde una organización colectiva, de manera colectiva. Y esto implica, recogiendo lo que decía María José, poder poner determinados valores, poder trabajarlos de una manera concreta. Y esto nos permite hablar de cooperación, de apoyo mutuo, de trabajo en equipo, de solidaridad. Pienso que son valores que han de poder estar cuando lo planteamos. Y claro, la cultura, de nuevo, como vertebrador, como herramienta, como elemento que nos permite transformar, desde tomar conciencia de lo que estamos viviendo. Y esto es muy importante, y es muy importante la posición. Yo estoy como un ejemplo, lo hablábamos también, de intentar dar algunas ideas que puedan ser provocadoras, y recogiendo y poniéndolo como ejemplo, la Fundación Francisco Franco busca una acción transformadora. Porque posiblemente los valores sobre los que están trabajando son valores muy diferentes a sobre los que nosotros podemos estar planteando desde la animación sociocultural. Seguramente querrán trabajar sobre las desigualdades, sobre la opresión, pero no desde su eliminación o desde rebajarla, sino desde otras lógicas. Y esto es importante, porque también nos conecta con el momento social que estamos viviendo. Hemos pasado 40 años de dictadura o más, donde ha habido un nacionalcatolicismo, donde Dios, patria y Estado han marcado a muchas generaciones. Y esto, hemos de tener presente, que provoca acción transformadora. Y provoca, por ejemplo, que el artista Willy Toledo tenga que ir al juicio porque ha dicho me cago en Dios. Son elementos que tenemos que tener presente porque son la oposición, desde donde salimos. Y aquí recojo esta idea de la oposición que antes decíamos, que es cómo pasamos de qué hay de lo mío a qué hay de lo nuestro. Para mí este es uno de los elementos básicos de la acción transformadora. La plataforma de Afectados por la Hipoteca ha puesto encima de la mesa muchos elementos de organización que han provocado o han conseguido estos elementos. Seguramente, pienso que es muy acertado el título del Congreso, y poder mirar hacia movimientos sociales y qué es lo que está pasando. Porque también nos pueden dar muchas ideas. Recogía una cita de un italiano, Lorenzo Grani, un profesor. Él decía, me venía muy a cuento, él decía, hubo un día que me di cuenta que el problema de los otros es también mi problema. Querer solucionarlo de manera colectiva y entre todos es hacer política. A justos. Querer solucionarlo solo para mí es avaricia. Lo planteaba desde la idea y pienso que aquí es uno de los elementos que nos permiten construir la acción transformadora. Porque hemos de tener presente que vivimos en una sociedad neoliberal. Es un gran palabra, es una gran palabrota. Pero hemos de tener presente que vivimos en una sociedad neoliberal y qué significa vivir en una sociedad neoliberal. Yo intentaré en este diálogo poder aterrizarlo, porque para mí es importante entender que lo que se supone que era el estado del bienestar, el supuesto bienestar, no está garantizando los derechos de los ciudadanos, las personas que no lo están haciendo. Y por otro lado tenemos el gran ámbito multinacional, privado de empresas que lo que están haciendo es hacer el beneficio máximo de estos derechos que se convierten en mercadería. Salud, vivienda, educación, cultura. Bien, sabéis todos a lo que me refiero, cuando no tenemos al médico de cabecera durante tres semanas porque se ha puesto malo y no le han cubierto la baja. Y esto se traduce, recogiendo lo que dice María José, en desigualdades. Y aquí me traía unos datos que quería compartir con vosotros que pienso que son muy interesantes porque me gustan muy bien. Hay un dato, traigo de Barcelona y del resto del estado, para compartir. Pero hay un dato para mí, Barcelona, la renta familiar disponible. El dinero que tienen las familias una vez han pagado los impuestos para pagar el alquiler, la hipoteca, la compra, sus vacaciones, su internet, los peques. La media de Barcelona son 20.800 euros. Esta es la media de Barcelona. El distrito de Sarriá San Gervasi, los que sepáis, es un distrito, podríamos decir, pudiente, la renta es 37.000. De 20.000 a 37.000. Y ahora me voy a Nowarries. La renta familiar es de 11.000. Son tres Barcelonas en una Barcelona. Son datos del Ayuntamiento del 2016. Esto nos dibuja tres ciudades, nos dibuja desigualdades. Y luego hay otro indicador que me parece muy interesante, que es que es el índice, es un índice de la renta familiar. Aquí los sociólogos lo que hacen, igual vosotros me podéis ayudar también, lo que hacen es cogen diferentes elementos, como es este de la renta familiar, el estado de los coches, el precio del alquiler, cómo están las viviendas, cómo están las calles, y construyen este índice. Este indicador tiene que Barcelona, la media de Barcelona, es 100. Y ahora no voy a mirar distritos, voy a mirar barrios. Voy a mirar Pedralbes. Si Barcelona es 100, Pedralbes tiene 250. Ciudad Meridiana, que es el barrio de al lado de mi casa, yo dejo a la nena en la Escuela Bresol, y pues, auxilio, en realidades que tenemos aquí en el día a día, es de 34 y medio. 250 versus 34 y medio. Nos dibuja desigualdades, acerrizamos. Y estas desigualdades las vemos en el día a día, y las notamos en la piel con solo observar. Y a veces por temas de trabajo, por lo que sea, me tengo que mover y voy desde mi barrio, de la periferia de la periferia, a otros lugares de Barcelona, incluso a veces a la APR1. Y yo me encuentro como en ese camino, las personas van cambiando. Cambia la ropa, cambia el estilo, cambia el corte de pelo, cambia el estado de la piel, si tienes berruguitas o no tienes, incluso un buen color de piel, tienes más pelo o menos. Y la última cosa que me he dado cuenta, que he visto que también marca mucho la diferencia, es si tienes dientes o no. Estos son simplemente de la observación que nos da mucha información. Y aquí os quiero traer otro dato, que para mí también es clave, porque a veces hay que poder cruzarlo. Allá tenemos la Agencia de la Salud Pública de Barcelona, que va sacando estudios muy interesantes. Tiene una herramienta que se llama Cure One Health, basada en la OMS, que es una herramienta de Rehabilitación Mundial de la Salud. Podéis entrar ahí en Internet. Es muy interesante, porque recoge diferentes indicadores y te permite ver la salud de los barrios. La salud, y aquí recogen datos como el porcentaje de votación que tuvieron en las últimas elecciones, la tasa de tuberculosis o el bajo peso de los bebés que han nacido. Y esto les da una foto muy amplia. Y ellos planteaban el tema de la esperanza de vida. Atención, porque son datos que a mí me ponían la piel de gallina. El barrio de Torrebaró, es el de al lado de Ciudad Meridiana, Marco, tú lo conoces bien, todo aquello, que lo has pisado a tope. Torrebaró, la esperanza de vida son 74 años y medio. Pedrales son 85. Son 5 kilómetros de vista. Son 11 años. No se trata de levantarte por la mañana y cambiar de barrio para tomar el soporte. Pero bueno, aquí entran elementos que lo marcan. Y aquí me lo miraba y decía, mira, esto que vamos a estar gente de todo el Estado, porque esto no solo pasa en Barcelona. Y quiero compartir con vosotros también. ¿Hay gente de Andalucía? Sí. Mira, traigo datos de Córdoba, ¿eh? No sé si hay gente de Córdoba. La gente, conoceréis los barrios seguro. La gente de Fuensanta, la esperanza de vida son 71 años. Seguro que conocéis Ronda de los Pejares. Son 81. Son 10 años. No os cambiéis, yo voy a ver ahora, ¿eh? ¿Hay gente de Madrid? Sí. Sí. Mirad, Vallecas son 78 años. La Latina, 84. Y me voy a Euskadi. ¿Hay gente de Euskadi? Algunas más allí. Fantástico. Mirad, la parte sur, lo diré primero. Bilbao la Vieja son 71. La parte sur de Vitoria son 82. Aquí hay una idea clave, que es que lo que define seguramente nuestra salud no es el código genéctrico, es el código postal. Y esto me entronca con lo que estábamos hablando con esta idea de acción transformadora, es decir, hemos de conocer nuestra realidad para poder analizarla y de manera colectiva transformarla. Teniendo en cuenta los datos que tú estás diciendo y teniendo en cuenta que la animación sociocultural no es una cosa que haya aparecido antes de ayer, uno podría pensar, o sea, yo estaba reflexionando en eso que escuchaba, que, bueno, en tantas décadas que se lleva haciendo animación sociocultural y diciendo que empoderar y la acción colectiva y la realidad cada vez es más injusta, más desigual, parece que no se ha transformado mucho. La pregunta que os lanzo es, ¿diríais, tú dirías, Marco, por ejemplo, que la animación sociocultural siempre ha sido y es una acción transformadora o, por el contrario, crees que el hecho de que sea transformadora o no una acción de animación sociocultural depende no tanto de que se llame animación sociocultural, no tanto del oficio como del compromiso personal de las personas, de los animadores y animadoras que la llevan a cabo bien con esa transformación, porque por el lema del Congreso pareciera que por el hecho de ser animación sociocultural ya es transformada. Sí, resulta que siguen existiendo y siguen aumentando las desigualtades, etc., y los distintos sistemas de opresión a la vez que se está haciendo animación, una de dos, o a lo mejor la animación quiere y no puede, o a lo mejor no toda acción que se llama animación sociocultural es real y transformadora. ¿Tú cómo la ves? Luego también polemizaré con Antonio, pero ahora aquí no. Voy a la pregunta porque además pensaba intervenir en esta dirección. Una de las cosas que he aprendido es que los principios y las finalidades están claras, pero la manera como la perseguimos no. Entonces, para responder a tu pregunta, permítame decirte primero, personalmente me encuentro en la misma condición, sin parangol, por favor, pero es que me siento así, de Antonio Gramsci que moría en la cárcel fascista en Roma porque no lo juraban, tenía tuberculosis y no lo juraban y Gramsci que lo digo para los jóvenes que seguro no saben, era el fundador y secretario del Partido Comunista italiano, escribió una obra que se llama Cuadernos desde la cárcel y una cosa que resume su pensamiento era Gramsci decía toda la situación que me rodea y que analiza con el pesimismo de la razón me induce a ver las cosas negativas un contexto muy negativo pero tengo que verlo así para poder cambiarlo con el optimismo de la voluntad que no es que no es solo voluntad y también métodos acciones como se hace la cosa y contestando a tu pregunta María José pienso y estoy escribiendo sobre eso pienso que toda la profesión social hemos fallado y que el conjunto de la ciencia y de las profesiones sociales incluida la animación no hemos fallado y tenemos que hacer un cambio muy importante para poder ser fieles a las finalidades de nuestra misma profesión y de la misma ciencia la ciencia dice que todos los seres humanos son iguales son iguales lo que lo hacen diferente es el contexto es la acción de los seres humanos así que primero quiero sacar la animación de una visión endogámica aunque tenemos que perfilar nuestro papel trabajamos con los demás no trabajamos solo y si de acuerdo con Antonio creo que está muy claro que lo que hemos llamado estado de bienestar no es un estado de bienestar ha fallado se ha convertido en un estado asistencialista es decir intenta dar respuesta a la consecuencia de las demandas sociales no a las causas y todo hemos entrado allí toda la ciencia humana hemos entrado en este modelo en que la ciencia como intentaba ustedes me entienden ¿sí? hace falta que digan algo de vez en cuando lo necesitamos aquí ¿no? lo necesitamos toda la ciencia hemos entrado en un modelo perverso de decir ¿qué pastilla necesita para para que los síntomas no te molesten? pero no hemos ayudado a la gente a lo que antes yo contaba con Platón es decir no hemos ayudado a la gente a ser protagonista de su proceso de mejora y este es el cambio que tenemos que hacer en el trabajo social en la psicología en la medicina en toda la ciencia nuestro trabajo como animadores sociales animadores socioculturales será colectivo en la comunidad en en todos los ámbitos donde podamos trabajar pero tenemos que hacerlo con todos los demás tenemos que construir redes de colaboración trabajo cooperativo entre todos los que tenemos la suerte de tener un sueldo para atender a las demandas sociales y tenemos que le bendiga de no poder ser utilizado para repetir un mecanismo perverso de dominación en vez de contribuir a que la persona pueda desarrollar su propio proceso de desarrollar aquí repito el contexto es fundamental para mí el contexto hoy de lucha primero un contexto de lucha no es un contexto de por ejemplo hecho de menos huelgas de trabajadores sociales de médicos de enfermeros de huelgas no para defender un puesto de trabajo sino para defender su papel no tecnocrático para nada de ser personas que ayudan a otra persona a desarrollar su proyecto hecho de menos eso tenemos que adquirir la dimensión de lucha colectiva no 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 es suficiente la lucha individual pero me he perdido si no pero pero si 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 pero dejadme tengo claro que uno de los ámbitos de lucha mío personal en este momento por los años que me quedan de vida es contribuir a que las ciencias sociales recuperen este papel transformador y por esto estoy aquí hoy es fundamental porque la animación sociocultural trabaja directamente con la persona cotidianamente en relaciones directas y esto es fundamental y nos hace diferente de muchas otras profesiones sociales y además en el ámbito Antonio colectivo no individualizados así pero el otro ámbito de lucha es totalmente político yo ya con 80 y casi dos años solo hago política solo creo si este es un congreso tiene que hacer política política no de un partido no no política para reivindicar este papel transformador de la ciencia humana social y dentro de esto nuestro papel de animador y animadora perdona el otro ámbito es la democracia sin democracia no podemos luchar esta democracia no tenemos que modificar profundamente el sistema democrático pero sin democracia no va a haber participación va a haber otra cosa así que esta democracia no me gusta tiene mucho efecto tenemos que cambiar es una tarea fundamental de los y las animadoras sociales es contribuir a que la persona dejen de ser usuaria y se transformen en ciudadano y ciudadano muchas gracias a nivel de lo que estás diciendo porque es cierto las profesiones sociales cumplimos una función tenemos unas finalidades y unos imperativos y unos deberes éticos pero en la realidad y en este estado asistencialista que hemos construido en muchos de nuestros países la realidad es que el ejercicio de las distintas profesiones sociales y de las ciencias sociales termina siendo un mecanismo entre otros de consolidación de mantenimiento de la dominación y en el campo concreto de la animación cultural quizás desempeñando más de lo debido labores de entretenimiento la palabra entretenimiento el tiempo libre viene de tener a la gente entre entre dos tiempos el tiempo de trabajo y el siguiente tiempo de trabajo porque si tú no tienes a la gente entretenida puede hacer algo un poco peligroso en ese tiempo que no es de trabajo que es pensar o organizarse ¿cómo ves tú el papel de la animación y los animadores en este sentido que decía Mario porque quizá tengamos muy claro las finalidades los objetivos como un desiderato pero luego analizando las prácticas profesionales yo me encuentro a mucha gente no solo estudiante sino a gente que lleva ya tiempo trabajando que dice no, no si yo sigo pensando es lo mismo pero es que quien me paga y entonces el pagador que no tenemos conciencia de que es a través de los impuestos de los ciudadanos seamos una empresa o una asociación o una administración pública nuestro pagador no es el alcalde no es el vicepresidente de la invitación no es el rector de la universidad no es el director de la empresa son la gente el pueblo la ciudadanía con sus impuestos financia lo que estamos haciendo ¿no? ¿cómo lo ves tú? lo veo como Gramsci un poco como decías negro pero con las ganas de poder transformarlo comentaba desde el público yo creo que hay un concepto importante que lo atraviesa todo que es una palabra para mi clave que es precariedad nos afecta a nosotros como profesionales afecta a la sociedad con la que estamos trabajando y es uno de los conceptos con los que tenemos que lidiar y si además la situación está complicada y que iremos poder provocar esa transformación desde estas lógicas que estamos planteando es otro elemento que vamos a tener encima de la mesa a ver cómo lo podemos manejar y construir yo pienso que la pienso que hay un tema con la animación sociocultural con la formación que recibimos como animadores y animadoras socioculturales que estamos o deberíamos de poder estar capacitados para generar espacios como estaban comentando Marco y María José espacios de construcción colectiva y de empoderamiento este es el marco donde tenemos que tener herramientas para poder llevarlo a cabo el tema es que nos encontramos con determinados marcos determinados encargos determinadas normativas que no nos facilitan poder llevar esto a cabo y vuelve a aparecer con así iluminándose la precariedad como esto podemos construir entonces nos encontramos a veces que estamos ante proyectos que se visten de animación sociocultural que se visten de transformación pero que lo que son son proyectos de entretenimiento o incluso son proyectos apaciguadores es decir tengo este conflicto tengo esta población tengo este marrón vamos a activar alguna cosa que nos los entretenga y que no se pregunten el porqué de las cosas sino que simplemente se pase el rato y que este problema deje de molestarnos que estamos muy bien aquí sentados con todo el power y el cotarro controlado que además con esta lógica asistencialista alguna cosa deberemos de hacer con esta pobre gente no es una perspectiva de derechos no es porque tienes derecho a construir tu proyecto de vida no es una situación equis que hemos de poner unos paños calientes para poder resolverla claro que aquí si nosotras nosotros estamos formados y entendemos la animación en una manera concreta hemos de ser capaces de hacer este análisis crítico que estábamos planteando es decir no, esto no es animación sobrecultural es otra cosa como tenso la cuerda y al tensar la cuerda pasa por lo que se está diciendo aquí por los espacios colectivos de organización para poder transformar esa precariedad poder darle la vuelta hemos de poder organizarnos de manera colectiva para poder cambiar esa realidad por tanto como tenso para que ese espacio sea realmente con esta idea de finalidad y métodos de la animación sociocultural me apontaba algunas algunas ideas yo leí no sé si vosotros habéis leído Juan Francisco Berenguer hace un blog que se llama Trabajar con Jóvenes y habla mucho desde la animación sociocultural tiene un post interesantísimo que justamente habla en eso y pone encima de la mesa de una manera muy clara esta tensión y él como animador como se posiciona como se sitúa os lo recomiendo de poder echarle un disparo recogía también a una compañera de la Universidad de Barcelona Ana Novella ella plantea mucho que es una competencia esto que os estoy explicando es una cosa que aprendemos y como la aprendemos la tenemos que poder llevar a cabo no es si quiero o no quiero a veces si puedo o no puedo pero hemos de saber dónde estamos dónde estamos posicionados hacia dónde estamos construyendo y recogía también otro compañero que me apuntaba es Xavier Flan Xavier Flan es un animador histórico allí en Cataluña lleva muchísimos años y justamente una conversación con él hace muchos años decía una idea muy parecida a la de María José decía a mí me puede contratar una empresa me puede contratar la administración me puede contratar quien sea yo trabajo con y para las personas con las que estoy lleno y desde esa posición desde esto que decía Marco de vamos a poder empoderarnos relacionarnos ver para poder cambiar el contexto en el que estamos era con esta idea y traigo a poración también algunos ejemplos que para mí son importantes que los estoy viviendo en el día a día que con esto que estamos viendo del estado del bienestar del supuesto estado del bienestar allí en mi barrio Manuel Pérez y el que más mayor que venían de movimientos libertarios decía que el estado del bienestar había sido la manera para colarnos al estado lo veían desde lo veían desde aquí entonces sí que este punto con lo que dibujaba antes nos encontramos ahora cada vez más con comunidades que son capaces de organizarse para intentar transformar la realidad que viven y son capaces de organizarse con una idea de autogestión pero también de poder gestionar recursos públicos y esto esta mañana aquí en las presentaciones lo digo porque es un espacio donde podemos debatir sentirnos libres se decía escuchaba un comentario que hacía referencia en las presentaciones está muy bien que la sociedad civil esté organizada porque lo que hagáis vosotros no lo tendremos que hacer nosotros desde la administración es esta idea de que comunidad organizada yo voy a seguir reivindicando derechos y voy a seguir construyendo derechos pero esa democracia que decía Marco hemos de seguir profundizando en ver cómo generan realmente esos espacios de participación esa corresponsabilidad como producción que permita estos cambios y yo veo una cosa que lleva unos años que está hirviendo muchísimo igual vosotros también la estáis viendo y la estáis encontrando son igual que pasó en la transición que algunos llaman transacción que hubo una gran eclosión de ateneos centros culturales que estaban tirados para adelante por los mismos vecinos y vecinas y es una realidad que me encuentro de manera cotidiana en todo el Estado español en Sevilla está la Casa del Pumarejo en Málaga está la Invisible la Madrid la Bacalera Astra Guernica en Guernica la Dinera en Zaragoza en La Coluña estaban recuperando la prisión para trabajar con esta lógica de decir comunidades con una voluntad transformadora de transparencia de participación con una voluntad de servicio público con criterios con método como planteaba Marco podamos organizarnos desde la cultura transformar la realidad desde la gestión de nuestros propios recursos o de recursos públicos en tona con esto que decía del derecho y de no renunciar a los derechos sino de seguir reivindicándolos y trabajándolos pero no de delegar sino de ser protagonistas de pasar a ser ciudadanos y poder transformar para mí es una realidad que va apareciendo que está y que es interesante también ponerlo porque nos dibuja métodos y nos dibuja nos dibuja diferentes elementos y nos abre bien su otro espacio que es muy interesante este congreso recoge esta idea que me parece maravillosa que es administración movimientos sociales y en empresa entidades privadas los movimientos sociales no los coloca en entidades privadas parece muy interesante abrir estos tres espacios porque esto que os explicaba antes tengo algunos amigos y amigas Javier Urbano Julizón Elena Ojeda que trabajan mucho sobre la idea de que público no es sinónimo de administración si lo público lo podemos estar trabajando esta lógica de corresponsabilidad de ciudadanía de construcción de derechos lo podemos estar construyendo desde las comunidades abrimos un espacio de relación de profundizar de profundizar en la democracia que tiene mucho mucho potencial y desde la animación subcultural con todo esto que estamos poniendo en la mesa hay tela pero vamos a ir terminando también para dar la posibilidad de que se incorporen de que se está del otro lado de esta cuarta pared del teatro al diálogo teniendo en cuenta todo esto que estamos conversando y sin olvidarnos de que estamos asistiendo a escala mundial y España no es ajena a eso lo sabemos perfectamente que América Latina a un auge del autoritarismo vamos hacia sistemas y regímenes cada vez más totalitarios el avance del fascismo la extensión cada vez más socialmente aceptado del racismo la xenofobia etcétera en ese contexto en el que objetivamente estamos retrocediendo y a épocas que creíamos haber olvidado para siempre que no eran tan para siempre que recomendaciones haríais vosotros o que consejos o que reflexiones o que a que retos creéis que debería enfrentarse o como responder alguien o bien que está trabajando ya desde hace tiempo en el campo del ánimo social y cultural o para alguien ya que hay muchos que están estudiando o en general para cualquier persona que quiere iniciarse adentrarse o que ya está en el campo de la animación sociocultural ¿qué cosas concretas les diríais así como para que se quedaran para reflexionar y pensar una vez que acabe el congreso? Bueno receta no hay estamos metidos en un proceso este proceso como intentaba explicar al inicio estamos en una situación en gran medida nueva no es el viejo capitalismo el capitalismo industrial tenía lo que no éramos capitalistas teníamos en el trabajo un elemento un elemento de fuerza de toma de conciencia de lucha de organización el estado que llamamos de bienestar realmente una gran conquista de eso de la capacidad del movimiento obrero con mucho aliado de establecer un pacto para una redistribución más igualitaria de la riqueza pero el capitalismo financiero que es el que manda hoy ha roto eso y ha creado está creando no sólo un aumento de la desigualdad sino creo que lo que decía Antonio antes creo que iba por allí no sólo un aumento de la desigualdad sino un aumento de la distancia entre sectores sociales que están dentro en diferentes situaciones y sectores sociales excluidos entonces yo tengo absolutamente claro y por esto he dicho antes lo de la ciencia y de la profesión que hoy la clave de la lucha es que los conocimientos lleguen a todo el mundo porque la realidad es muy compleja y tenemos y yo no puedo dormir pensando perdonar eso pero es que es así pensando que mi nieto que tiene la suerte de tener una familia que tiene medios en este mundo se está preparando para el máster y podrá participar en el mundo en una cierta paridad de condiciones pero los niños de la escuela del barrio donde vivo no no puede ser los conocimientos están allí nunca antes ha sido así los conocimientos están pero no llegan y nosotros todas las ciencias tendríamos que trabajar y la animación en sus relaciones grupales colectivas de proyectos está bien el proyecto si se relaciona con esta visión todas tenemos que contribuir a que las personas puedan usar estos conocimientos estén donde estén esta es la gran batalla y la animación sociocultural en particular no en el aula no en la consulta no en la estructura formale sino perdonarme al final un poco de demagogia sino en la calle muchas gracias recojo la pregunta y estas ideas a mi hay un tema y vamos hablando hoy me preocupa y allí con compañeros compañeras vamos hablando es todo tema de los recortes en libertad de expresión y todo este auge del fascismo que llaman de manera entiendo de manera clara y se debe decir que es el fascismo allí en cataluña algunos mucha gente activó una plataforma que es el no callaré tenemos el tercer compañero que está allí dando mucha caña con este tema y hablaba con él le explicaba que hoy estaríamos aquí esta idea de decir oye a mi este tema me preocupa y él me decía pues mira hay una organización que se llama Free Music que en el 2017 presentó un informe en el que decía que en el mundo había en el mundo habían 48 personas que tenían o causas judiciales o en presión que eran artistas y además me daba más datos y me decía los tengo por aquí apuntados y me decía sí mira en Egipto hay 5 en Irán hay 9 en China hay 12 y en el país en el que más hay es España con 13 nosotros trabajamos desde la cultura trabajamos desde el arte y tener esta situación porque haya alguien haya dicho que los borbones son unos ladrones la idea los borbones son unos ladrones que por esta idea pues tenga toda la causa judicial pues aquí entiendo con esta lógica desde la animación sociocultural hemos de poder traerlo y trabajar sobre estos temas como vuelvo la idea de la precariedad vuelvo como se puede hacer pero hemos de hacer esta conexión luego crecen los movimientos excluyentes identitarios hogar social Madrid POS plataforma por Cataluña que juegan aquel discurso de los de aquí primero es muy fuerte es muy fuerte me apuntaba es decir se rescatan bancos se rescatan autopistas las tarjetas blacks tenemos una monarquía que estamos manteniendo por gracia de franco o divina o como le queramos decir pero la culpa es de los inmigrantes esto es lo que esto es María José compartía un artículo yo si María José compartía en Facebook un artículo digo a ver qué apuesto porque normalmente es interesante ella decía en ese artículo decía que el 13% del total de la población del Estado Español son personas inmigrantes el 13% y había crecido en el último año el 0,9% esto en un país de más de 40 millones es un impacto mínimo pero la culpa es suya ¿no? es poder poder ver y poder hacer esta foto yo lo que entiendo es que al fascismo y al racismo se le combate desde ya desde ya y con todo lo que hemos ido poniendo encima de la mesa para mí esta animación sociocultural esta acción transformadora esta finalidad este método es y ha de ser y no lo hemos conseguido con esta crítica que decía pero lo tenemos por delante tenemos mucha faena es o debería de ser un gran antídoto contra el racismo y contra el fascismo las dos últimas frases la última de Marco la última de Antonio son la clave y qué mejor manera de con esas afirmaciones con las que no estoy totalmente de acuerdo creo que nunca ni dormido no deberíamos olvidar creo que es el momento de de abrir el diálogo sois muchísimos es imposible que participéis todos pero al menos la media hora que nos queda para construir esta actividad bueno pues os invito a participar hay aquí un micrófono y pidiendo la palabra para que puedan ver y que puedan acercar porque no nos escuchan y se graban ahí hay una pregunta con una mano levantada ahí hay otra bueno empezamos de momento con estas dos y luego comentáis si queréis y y hacemos otra otro turno después que hay tiempo bueno aprovecho la oportunidad de estar aquí en un congreso de animación social disculpad disculpad error mío las personas que vayáis a intervenir por favor al menos les digo vuestro nombre y de dónde venís hola mi nombre es Iván soy de de Barcelona y soy de la Tríodio Popular de los barrios alguno de los que les daba caña diciendo ¿de qué vais? estamos montando los conciertos aquí entre los punky entre todos os apagaron el sonido y ahora tenéis aquí a tocar a los narizos yo aprovecho porque como yo no he estudiado nunca animación sociocultural ni vengo del mundo de la animación sociocultural pues hoy que tengo el micro y he conseguido que me den la palabra pues quería aprovechar cuando también a la tarde vamos a una charla y mañana un taller y el otro día otra charla y van a enfocar a tope pero sí que quería explicaros una cosa y no por la animación sino por la boca pero por la animación y os lo digo en ese sentido porque nosotros cuando conseguimos el Ateneo que nos estábamos afrofestionando en los duros años 80 entonces apareció ya la animación sociocultural entonces una de las carteles que poníamos nosotros en la manifestación en el ayuntamiento teníamos una viñeta y poníamos al obvio matar animadores culturales y eso por qué lo decíamos porque resulta que estábamos autofestionando decidiendo entre todos cómo llevar las cosas para adelante y de golpe el ayuntamiento creó unos centros unos casales como centros cívicos o casales así y entonces puso técnicos a llevar la animación sociocultural a guiarnos a guiar a la gente cómo tienen que hacer las cosas o qué alternativas se pueden hacer y eso lo digo porque tal y como la reflexión que ha hecho antes Marconi o algo así es que sobre todo estáis estudiando animación sociocultural ¿vale? como decía él el protagonista es las personas con las que trabajáis las personas con las que trabajáis y meteros la cabeza que cuando hagáis mucho trabajo al final si un día lo ha hecho es también que lo que quede es eso la gente que está trabajando porque si nos dedicamos a llevar y hacer animación sociocultural simplemente para animar los sitios para crear un sillo porque sí para vamos a crear un grupito y nos olvidamos de las personas y de la realidad y no vivimos la calle no pisamos la calle ni nos llenamos de todo eso realmente yo es cuando me cabreo a veces por los profesores y también porque a ver yo soy maestro y vas voy hago mis obras cobro y me largo y no me preocupo de cómo estoy incidiendo y cómo estoy enseñando bueno simplemente hay que decir las dos cosas porque digo ya que tengo la oportunidad de tener aquí un montón pues que sobre todo penséis en eso no lo toméis como trabajo sino como algo que va más allá estamos transformando queremos transformarlo pero no nosotros los que vamos a guiar sino la gente con la que vamos a trabajar con la que vamos a trabajar entonces he recogido bastante información que habéis ido diciendo muy interesante por cierto y la duda que me ha sucedido es bien decís que el gran cambio bueno que debe haber un gran cambio para la mejora de la animación subcultural para llegar a la finalidad entre todos y todas entonces ese gran cambio tiene que ser ser bueno hacer que sean protagonistas de ese cambio las personas como tal entonces la premisa que me viene es un segundo vale sería un pilar clave mejorar el diagnóstico para conectar con el contexto y así concienciarlos para que puedan ver la voluntad en ellos y ellas para realmente ser sus protagonistas o por el contrario bueno el contrario lo complementando sería concienciar un poquito más a la administración para que nos ofrezca o desarrollemos nosotros nuestras mismas mejores herramientas o hay otra premisa no lo sé que nos ofrezca quería saber vuestra opinión sobre lo que dice dice que la clase trabajadora ha quedado relegada a un elemento más de esta diversidad que es digamos del mercado del mercado digamos neoliberal y entonces él dice que el activismo ha quedado relegado a un plano semántico hablamos 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 y luego hay poca atracción ¿por qué? porque hay centenas de personas que dicen hablar de lo que queráis porque nosotros vamos a enseñar al mundo lo que queremos y entonces ¿cómo se hace? ¿qué podemos hacer? porque la lucha no es la de los 70 ¿qué podemos hacer para que esto cambie? ¡Gracias! 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 la primera es la que comentaba Marco sobre el papel de la política y bueno quiero escuchar las opinión porque yo creo que en un momento sobre la razón de la información que no es más 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 bueno en verdad viendo que veamos la política como algo muy negativo o socialmente relacionada por los partidos políticos y todo lo que ellos hacen entonces creo que es muy importante y al menos para mi persona que a uno de los que me escuadre realmente el papel de la política ahora en la actividad de la gente de la gente que es muy importante en la actividad de la gente que se nos ha convertido en la actividad de la gente que se nos ha convertido en la actividad porque había hablado del objetivo de la animación pública como transformación y no como entretenimiento, que muchas veces es lo que se tiende. Nosotros en los planes, en el artículo de lo que es ahora, en los artículos de animación, el tema de la inclusión de la animación turística, yo lo que me interesa mucho con el tema de los compañeros, es a la vez que se implementa la animación turística como... a la vez también se recorta lo que son las hojas, por ejemplo, de desarrollo comunitario. En mi opinión, creo que es una acción política que se ha hecho, es una acción política porque realmente lo que es la animación turística es una acción política, poca transformación desde el punto de vista del contenido que es la animación. Entonces, aquí quiero la mesa de la opinión muy importante. ¡Bravo! Ahí había una palabra. Ahí, hasta el medio, y luego otra. Quedan dos palabras pedidas. Vamos a cerrar las intervenciones aquí para darles paso a Marco y Antonio y si luego vemos que no nos queda más tiempo, abrimos otro turno. Ahí, alguien que ha levantado la mano, eso, le granate. Marea granate. Ahí. ¡Ey, micro! Ah, que se ha tropeado. Hola. Hola. ¿Oye? ¿Qué? 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 Hola, ¿qué tal? Soy Valeria Pinto, Ciesa, de Mallorca, venimos aquí todos, todas, de Mallorca, como yo soy Bartoni, que lo has comentado, los ladrones son los ladrones, ¿verdad? Yo soy Bartoni que es autóctono y jay. Y sí, quería como comentar que nada más olvidemos de que el partismo ganó en España y el partismo continúa diferente. El partismo nos cae en un... Yo soy representante, no soy española, soy de escuela, me cae a Mallorca, es mi latina. Y sí, es verdad que dentro de todo el sistema social, social y cultural, se ha delegado mucho, ¿no?, se ha delegado a las usuarias a que les tienes que decir cómo tienen que hacer las cosas, cómo es y no, ¿no? Cómo agarrar, otra vez empoderarnos en la colectividad, que sí que es verdad que el 15M del 2011 ayudó mucho a conocernos, a conocer quiénes estábamos y quiénes pensábamos que estábamos solas, pensando en cosas que en colectividad podíamos ir más allá. Y de hecho, pues se formaron muchos grupos en ese momento, en Mallorca y en todo el territorio nacional, que sí que dieron unos pasos. Lo que pasa es que, pues nos volvimos a creer el tema y ahora, por ejemplo, en Mallorca y supongo que en el resto, la bomba y la burbuja inmobiliaria ya estamos inmobiliaria, ya es entre nosotras mismas, entre la propia población, por ejemplo, ¿no? A ver, ya nos estamos pisando los cuellos entre nosotras. Pues esto, sí que hay colectividad, sí que hay colectivismo, pero como que el sistema ayuda a que vayamos olvidando todo esto y paga, 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 tienes que pagar y tienes que ir a hacer. Estamos superando la crisis, estamos, no, cada vez estamos en más crisis, ¿no? Un mal, sobre todo. Hay una crisis humana. Ya, gracias. Mi pregunta es, estamos hablando, me llamo David y soy del Instituto Milagro y Barrajea. Mi pregunta es, la participación ciudadana es como la base de las mazones, eso no se queda claro, pero por ejemplo en mi ciudad hay un proyecto para reparar un espacio antiguo de la fábrica de trabajo y se han hecho reformas, se han hecho manifestaciones, un día se se consiguió un pequeño espacio de la fábrica para saciedades culturales, que hubo como quedas muy variadas y muy, con bastante participación, pero cuesta que la gente participe en este proyecto. Es decir, es un proyecto que obviamente y claramente es beneficioso para la comunidad, pero la comunidad le cuesta participar. ¿Cómo se rompen esas propias barreras con la gente que le cuesta participar? ¿Cómo se rompen esas propias barreras con la gente que le cuesta participar? ¿Cómo se rompió hoy a Marco para que continúen con sus reflexiones, estimulados no solo por las preguntas que algunos habéis formulado, sino también por los comentarios que habéis hecho? Porque dialogar no es solo preguntar y responder, es reflexionar conjuntamente. Así que, ¿cuál queréis? Sí, pues me lanza, lo habéis dicho, muchas, muchas cosas, he ido apuntando temas y salen como diferentes conceptos para todos, vinculados, 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 y las voy a lanzar algunas, si las puedo contestar bien, si nosotros de Marco, José, acaban de hacer, si no luego, por el café, comiendo, seguimos, seguimos charlando. Me apuntaba la idea que lanzaban el diagnóstico, ¿no? de esta propuesta de, ya, a veces la palabra del diagnóstico, pero, digo, aquí me viene a la cabeza que habla con cruz, que está también por aquí, que él siempre plantea la utilización del lenguaje, ¿no? Esta idea, a veces plantea la idea de la palabra y la intervención, como… Plantea la palabra, la intervención, como decir, las palabras definen cosas, igual cuando intervienes, vengo de arriba a abajo, soy como el médico que te abre y veo que te pasa, te digo que necesitas y me marcho. Pues el diagnóstico, a veces, también tiene este componente, todo el que lo utilizamos, yo lo utilizo a tope, pero está bien también, estamos en un espacio de reflexión, miradlo desde ahí, claro. El ideal, en el método, es poder trabajar de manera, desde el principio, y aquí Marco seguro tiene mucha experiencia y mucha a decir, con la gente con la que estás trabajando, lo que decíamos antes, de tener la capacidad de analizar tu realidad. Entonces esto, poder llevarlo a cabo desde el principio, pienso, ¿eh? Y lo relaciono con la última pregunta del compañero de Vidal y Barraquer, también con los temas de participación. Tengo la sensación, con las conversaciones que he tenido con otras generaciones, aquí también vosotros diréis, que siempre ha costado. Sí que han habido igual momentos en los que han habido espacios que se han aglutinado mucha gente, pero el hecho de sumar a la gente a procesos de participación nunca ha sido fácil. Por ejemplo, las compañeras de XNET, que son las que movieron todo el tema de 15M para rato, que son las que consiguieron llevarlo a juicio, y toda esta historia, que ahora en los medios no ha salido, ¿eh? Pero fue movimientos sociales vinculados al 15M, los que consiguieron llevar a Rodrigo Rato a juicio. Ellas planteaban como tres círculos. El primer círculo que es el que va generando todo el movimiento, que son normalmente poquitas personas. Un segundo círculo de gente con cierta implicación que va permitiendo construir, y un tercero, que es aquellas conexiones que se van haciendo de manera puntual. Ellas eran aquel pequeño círculo, como que en una jornada de la casca nos lo explicaron. Y continúo con esto que habéis planteado del trabajador social, de esta lógica de la clase trabajadora, de la diversidad, de que en la diversidad todo entra o todo cabe. Claro, yo vengo de entender que las clases sociales existen. Yo lo vivo de esa manera. Yo os decía, yo me paseo por mi barrio y por los barrios alrededor y lo veo de una manera clara. Piso, estoy trabajando y esto lo veo. Claro, lo que aquí nos cuesta, y todavía no, yo creo que yo no tengo la respuesta, es, antes hablábamos de la clase trabajadora, o se habla de la clase media y cada uno se inventa, pues sí, la clase media trabajadora o el precariado, igual no hemos encontrado todavía ese espacio, igual vosotros sí, donde poder construir de manera colectiva. Y me venía a la fuerza un artículo de Marina Subiraz, que creo que publicó en el país, si no equivoco, Marina cierra este congreso, que ella lo que planteaba, decía, es que el nuevo precariado, joder, donde tiene que salir toda esta organización, es la gente que tiene ahora los estudios universitarios, los doctorados, los másteres, porque están en una situación de precariedad. Yo me espantaba, porque decía, si ellos están en situación de precariedad, mi barrio, jodas, ahí también nos tendremos que organizar, porque si no, pues mal vamos. Lo digo sin tener respuesta ni a modo de percepción. Animación turística. Este congreso es de animación sociocultural. Supongo que también ahí se lee alguna cosa. Yo por las conversaciones que tengo con profesores, profesoras en Cataluña, cómo llegó este tema, cómo dolió, cómo tuvieron que dejar ciertos contenidos, cómo tuvieron que activar otros y cómo intentaron darle la vuelta y cómo convertir la animación turística también en un elemento transformador y buscar cómo trabajarlo. Pero luego, cuando vamos al camping a trabajar... Uff, uff, que los que estáis trabajando en camping seguro que lo tenéis presente. Y una última idea que quería lanzar, ya te paso la voz en esta charla, es tirando un guante. Lanzo un guante a la cascada, de la cual forma parte, a la ría, a un ríe... Con esta idea que decía Marco, que me parecía muy interesante, este espacio, estos espacios que tenemos, que a veces son de relación académica, que ahora también, con mucha fuerza, todo este tema profesional, activismo, ciudadanía, en este congreso se ve de una manera muy clara, esa mezcla que es maravillosa. Cómo somos capaces, me incluyo en este guante, de convertirnos, convertir toda esta red en un sujeto político. Con capacidad transformadora. Queridas compañeras, y querido compañero, yo estoy cansado. Y me tengo demasiado respeto a la persona, como para pensar que pueda dar alguna respuesta a lo que ustedes han planteado. De verdad, lo siento. Este espacio ha estado bien, hemos intentado animarlo un poco, gracias María José, pero no es un espacio de debate. No podemos profundizar, tendremos que seguir respondiendo a estos temas, allí donde vivimos, trabajamos e intervenimos. Bueno, lo siento. Bueno, pues recogiendo el guante de lo que acaba de decir Marco, Bueno, estaba previsto que hubiera un cierre de esta actividad, pero una actividad que se plantea como reflexión en voz alta, frente a un público común y numeroso como vosotros, y estimulado también, no solo con lo que hemos podido hablar aquí, sino lo que habéis hablado vosotros, no puede cerrar, no puede concluir, porque sería un fracaso de la actividad. El objetivo, como lo dije inicialmente, y ahora espero que se entienda mejor después de lo que hemos hecho, era no irnos de aquí con las cosas más claras, no irnos de aquí con respuestas a preguntas que traíamos, sino por ser capaces de formularnos colectivamente nuevas preguntas y asumir el desafío de que solo podremos encontrar respuestas a esas preguntas de forma colectiva en nuestra realidad cotidiana. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Muchísimas gracias a todos por participar, por desistir y a Marco y a todos los ciudades.